Las experiencias comunitarias en la voz de Danixa Suárez. Hablemos de condominio. Hoy conversaremos sobre la falta de preparación condominial. Vivir en condominio no es solo comprar o alquilar un apartamento, recibir la llave e instalarse. El asunto es un poco más complejo. Hay normas y pautas a seguir. La primera de ellas es la ley de propiedad horizontal, que todos los miembros de una comunidad de condominios deberían leer. Pero observamos, en muchas ocasiones, cómo vecinos asumen los gobiernos de condominio sin ni siquiera conocer las funciones del cargo que van a ocupar, o administradores cometiendo graves errores por el desconocimiento de la ley. Después le sigue el reglamento de condominio, que varía de una residencia a otra. Sin embargo, al igual que comprar una olla de presión, un celular o un televisor, nunca leemos el manual. Y así vemos cómo personas que, por ejemplo, tienen perros, compran en residencias que no aceptan mascotas, a quienes quieren llevar sus vehículos de carga estando prohibidos, etc. Son solo ejemplos de cosas que se pueden evitar si nos interesáramos en leer las normas. En el caso del condominio, el reglamento es ese manual de cómo vivir bien y en comunidad. Y así, vemos gobiernos mal ejecutados. La frase común, yo no participo en eso porque no me gustan los problemas, hace mucho daño a la vida en comunidad, pues ante esa falta de interés y nula participación, otros aprovechan de hacer lo que les provoca, sin formarse para ejercer buenos gobiernos condominiales. Y así vamos por la vida, con la informalidad y sin aprender cómo deben ejecutarse las cosas correctamente. Sucede mucho en edificios de poca data, que ante la premura de la entrega a la constructora, se agiliza la constitución de una junta de condominio, sin hacerlo con el debido proceso. Y en algunos años después, aparecen los problemas. Recientemente Natalia de Mérida nos comenta que en su residencia de tres edificios, cada uno decidió hacer una junta de condominio, hace unos años atrás. Sin embargo, el documento inicial entregado por la constructora establece que es una sola junta de condominio la que debe regir los destinos de la residencia. Una de estas juntas aperturó una cuenta bancaria con el RIF que correspondía a todo el conjunto residencial. Y hoy tienen una multa por el señal superior a los mil dólares, responsabilidad tributaria que deberán asumir ahora todos. ¿Esto es justo? No, pero legalmente les corresponde a todos. Y allí está el problema. Cuando no existe conocimiento en materia de condominios, cuando no se busca la asesoría adecuada y se toman a la ligera las responsabilidades, se pueden generar conflictos graves, cuya solución sea difícil de lograr y se afecte a una comunidad completa. En líneas generales, los venezolanos somos bastante informales con los procedimientos y eso deriva en graves consecuencias que debemos afrontar. El no rendir cuentas es otro de los problemas comunes en los condominios. Llegan recibos con montos que no son reconocidos ni aprobados por los propietarios de las asambleas. No se realizan las asambleas correspondientes para la entrega de informes ni rendición de cuentas, no se buscan presupuestos y en la actualidad el uso de la doble moneda genera más conflictos y desconfianza. El hecho de que alguien se encargue de los asuntos del condominio hace que el resto se desentienda y así se va creando un sistema que muchas veces se distorsiona y a la vuelta de algunos años se hace incontrolable. La solución a estos conflictos pasa por el interés de los propietarios a participar en la vida del condominio, a ser observadores y colaboradores. No se trata solo de comprar o alquilar una propiedad. Implica que usted se involucre un poco más allá de simplemente pagar un recibo mensual. Soy Tanitza Suárez. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com